eran apenas unos niños de 14 a 18 años de edad y sin embargo hubo gente que los quiso revictimizar porque simple y sencillamente porque fueron sometidos a un asesinato un asesinato masivo por miembros del crimen organizado no conocemos realmente los detalles pero sabemos que estos niños de malpaso allá en el estado de zacatecas en el sur del estado de zacatecas eran niños normales que no habían cometido ninguna falta que se habían reunido para una fiesta familiar cada vez vemos más acontecimientos de esta naturaleza ejecuciones masivas masacres que no podemos aceptar como sociedad por eso tenemos que entender que debemos atacar realmente de fondo todas las circunstancias que producen estos actos de violencia del crimen organizado el presidente dice que se ha avanzado mucho y quizás si el número de homicidios dolosos ha bajado entre un 10 y un 12 por ciento en los últimos dos o tres años pero no es suficiente no es suficiente cuando más de 30 mil personas son asesinadas en nuestro país todos los años yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar y a ver mi artículo sobre este tema en la revista vértigo